Cordial saludo, Maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, Maestro Leymartín, hoy con un tema muy interesante y tiene que ver con ¿Cuál es el momento más productivo del día? Se hicieron unos estudios sobre el particular. Existen técnicas para ayudar a mejorar la productividad durante la jornada laboral. Una de las mayores frustraciones de estudiantes y trabajadores es sentir que al final de la jornada no haya sido lo suficientemente productivo o no haber priorizado correctamente las tareas. Es por esto que diferentes expertos han estudiado cuál es el momento del día en el que los seres humanos son más eficientes. Sí, óigame, una de las mayores frustraciones es sentir que al final de la jornada uno no haya sido lo suficientemente productivo. Esa es una sensación que yo a veces tengo porque el problema es que a veces puedo hacer 20 cosas en un día pero no hice las cosas más importantes. Entonces, para mí tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con que se hagan las cosas pero que se prioricen las cosas, ¿no? Que se prioricen las cosas. A propósito de priorizar, Peter Drucker dice que primero lo primero, lo segundo nunca. Y ahí lo que enseña es justamente a eso, a priorizar. Y hay otro concepto sobre el manejo del tiempo que dice no busque actividades, busque resultados. Y lo que enseña este concepto es que uno muchas veces se dedica a hacer cosas que no sirven absolutamente para nada o que sirven para muy poco o que no están dentro de eso que se llama la ley de Pareto. Busque por internet qué es la ley de Pareto. Pero bueno, básicamente es que es la ley del 80-20 pero puede ser del 95-5, ¿no? Lo que dice la ley de Pareto es que muchas veces en las empresas el 20% de los clientes compran el 80% de lo que vende una empresa y el 80% restante compra el 20%. Entonces lo que dice la ley de Pareto es dedíquese a atender muy bien a ese 20% que compre el 80% de lo que usted hace pero no descuide al 80% que compra el 20%. Pero para algunas empresas el Pareto puede ser distinto, puede ser 95% 5, 95-5. Quiere decir que el 5% de los clientes compran el 95% de lo que hace esa empresa, de lo que produce esa empresa. Y puede ser incluso 99-1, lo cual es peligrosísimo porque el día en el que ese cliente deje de comprar pues sencillamente se acaba la empresa o va a tener dificultades, ¿no? No todos los huevos en la misma canasta como decía mi abuelita. Entonces continúa la información diciendo que así de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Monash en Australia y la Universidad de Granada en España, este horario no corresponde como se cree tradicionalmente a las primeras horas de la mañana, justo después del primer café. De hecho, la respuesta correcta podría sorprender a más de uno. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Vamos a ver qué es lo que dicen los especialistas en este tema de a qué hora del día uno es más productivo. Hace unos días entrevisté a un influencer, pero uno importante, ¿no? Yo no entrevisto a EPA Colombia, yo entrevisto a gente que aporta y gente que agrega y gente que enseña. Se llama Juan Sebastián Celis Maya, el de dinero y abundancia. Una persona que tiene como 700 mil seguidores en su canal de YouTube y que enseña sobre ahorro, que enseña sobre manejo del dinero, sobre inteligencia financiera, sobre inversiones, sobre tarjetas de crédito, etc. Y, por ejemplo, él me decía que en una oportunidad trató de aplicar lo que recomiendan todos y es madrugar un poco más y no le funcionó, no le funcionó. Y, por ejemplo, en mi caso, yo prefiero trabajar hasta muy tarde, a veces trabajo hasta las 12 de la noche, una de la mañana, dos de la mañana, pero normalmente no soy una persona que madrugue. O a veces me ocurre otra cosa y es que me despierto muy temprano, por ejemplo, a las 4 de la mañana y a esa misma hora me levanto, me desayuno y comienzo a trabajar. Pero yo sé que hacia las 6 de la mañana o a las 6 y media me vuelve a dar sueño y ya duermo por ahí hasta las 8. Entonces descanso plenamente porque ese sueño de las 6 de la mañana a las 8 me repara de una manera realmente extraordinaria. Y a veces, por ejemplo, cuando duermo únicamente 6 horas en la noche y me despierto, por ejemplo, a las 6, pues sencillamente lo que hago es que me dedico a trabajar, pero normalmente si tengo la oportunidad, si tengo el tiempo y si tengo el espacio adecuado y el sitio adecuado, me echo una siesta. Y para mí una siesta de 40 minutos o de 30 minutos me da energía para trabajar 8 horas más, o 9 o 10, sobre todo energía con una gran claridad, ¿no? Entonces, vean cómo continúa la información. La investigación citada por la revista estadounidense GQ concluye que el momento preciso del día en el que las personas serían más productivas y las habilidades cognitivas de aprendizaje alcanzan su máximo es el lapso en el que se toma un descanso para comer. Oiga, esto es una cosa increíble. Estos especialistas llegaron a la conclusión de que cuando la persona puede ser más productiva y las habilidades cognitivas alcanzan su máximo es en el lapso en el que se toma un descanso para comer. Mejor dicho, 12 y media al día en Colombia o 12. Porque acá normalmente se almuerza de 12 y media a una y media, ¿no? O de 12 a una, o de 12 a una y media. Y hay poblaciones muy pequeñas donde se cierra a las 12 y se abre a las dos. Todo el comercio y todo el mundo se va a almorzar a la casa y luego echa su siesta, ¿no? Una siesta es muy reparadora, ¿no? Hay algunos países donde obligan a los empleados a tomar una siesta. Lo que pasa es que ellos saben que cuando una persona duerme 15 minutos, tiene energía para trabajar 8 horas más o 10. Ahora hay personas que no pueden tomar siesta. Hay personas que se levantan con muy mal genio cuando se toman una siesta. Yo sí me levanto feliz después de la siesta, ¿oyó? Y yo no he hecho una siesta en una silla. No, yo me pillamo y me acuesto. Así son mis siestas. Yo recuerdo a un gran amigo mío, Juan Harvey Caicedo. Ustedes lo han escuchado muchas veces acá, presentando sus reflexiones y la creación llanera, ¿no? Un gran locutor. Juan Harvey tenía una cosa, un día me la contó y me pareció como tan insólita. Él decía que él también echaba siesta, pero que hacía una cosa que a mí me parece increíble, ¿o la? Él echaba la siesta, pero sentado, y tenía las llaves en la mano. Entonces, él se dormía y cuando sentía que las llaves caían al piso, terminaba la siesta. Una cosa increíble, yo sería incapaz de hacer eso. O sea que el despertador de la siesta es que se le cayeran las llaves. Una cosa rarísima de mi gran amigo Juan Harvey Caicedo. Bueno, el análisis consideró 500.000 exámenes realizados por estudiantes de algunas universidades inglesas en tres momentos específicos del día. 9 de la mañana, 1 y 30 de la tarde y 4 y 30 de la tarde. Y pudo concluir que los mejores resultados en términos de rendimiento, así como de puntuación, se obtuvieron en los exámenes que se presentaron a la 1 y 30 de la tarde. Oiga, esto es increíble, ¿no? No obstante, algunos podrían desestimar las conclusiones de la investigación en razón a que en este momento del día las personas suelen sentir decaimiento por la sensación de hambre y esto puede llevarlos a disminuir su productividad en las tareas diarias. Sin embargo, la premisa del estudio aisló los comportamientos tradicionales que se imponen a la hora del almuerzo. Además, los expertos sugieren que el pico de productividad sigue de alguna forma la edad de la persona y se da de forma individual. Sí, uno, cada quien es más productivo a cierta hora. Así de simple. En lo que sí están de acuerdo es que esta disminuye con los años, la productividad disminuye con los años. Serán los que investigaron estos señores porque a mí la productividad cada vez se me aumenta con los años. En lo que sí están de acuerdo es que esta disminuye con los años, a lo que se suma, por ejemplo, que en los meses de verano, países europeos, la actividad del cerebro tenderá a ser más constante en la mañana y en la tarde, mientras que en la temporada de invierno, con menos luz, tendrá más probabilidad de tener mayor productividad en las horas centrales de la jornada laboral. Cuando yo fui a visitar a mi hermana a Hamburgo, en varias oportunidades, y sobre todo la primera vez, era increíble una cosa, y es que eran las nueve y media de la noche, las diez de la noche y todavía había sol. Por otra parte, cabe mencionar que existen algunos métodos para ayudar a gestionar mejor el tiempo y de paso la productividad. Es el caso del método Pomodoro. Oiga, ¿usted había escuchado el método Pomodoro? El método Pomodoro a muchas personas le sirve para aumentar la productividad. Es el caso del método Pomodoro, en el que cada minuto cuenta, creado en la década de los años 80 por Francesco Cirilo, esta estrategia, cuyo objetivo contribuir a la realización de tareas en el menor tiempo posible, es el objetivo mayor, consta de lo siguiente, óigame en qué consiste el método Pomodoro, les quiero contar que yo nunca había oído hablar de este método, como si había oído hablar y he aplicado muchísimas veces la ley de Pareto, vean en qué consiste el método Pomodoro, consta de trabajar 25 minutos a pleno rendimiento y concentración y alternarlos con 5 minutos de descanso. Estos periodos de 25 minutos se denominan Pomodoros. Tras 4 Pomodoros, es decir, a los 100 minutos, se realiza un descanso mayor, esta vez de 15 minutos, como el descanso que nos daban en el colegio o en la escuela, ¿no? Sí, que después de una clase sonaba la campana y uno jalea corriendo para el patio a jugar con los amigos, ¿no? Y a las 12 del día ya sonaba la campana o a la una, pero esa silla ya era para ir a la casa. Entonces, es increíble esto que descubrieron estos científicos, que el momento en el que resultaron más productivas las personas es a la hora del almuerzo. Es una cosa absurda, ¿no? Y uno podría pensar que no, que es por las mañanas. Yo, por lo menos, soy muy productivo también en las mañanas, ¿no? Lo que no soy es mal jugador. Pero, y alas, cuando me despierto luego de echar mi segundo sueño, de 6 a 8 de la mañana o a las 8 y media, no soy supremamente productivo. Y también soy muy productivo luego de la siesta. Y ahí sí le doy hasta las 9 de la noche, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana. Pero para mí sí es muy importante dormir 8 horas. Y no me importa si las duermo de noche o de día, siempre y cuando la habitación esté oscura y haya silencio. Bueno, eso era todo por el día de hoy, Maestro Leymartín. Todos estos informes, ya hemos subido como 100, están en mi canal de YouTube, o los puede escuchar en la página de Caracol. ¿Cómo les parece que a mí, con mucha frecuencia, me llaman personas de emisoras pequeñas, de emisoras de poblaciones, de emisoras comunitarias, de emisoras por internet, de portales noticiosos, a mí me llaman con mucha frecuencia los directores a pedirme que por qué no les hago un informe. Y yo francamente no lo hago, pero por una razón. Yo quisiera hacerlo, pero no lo hago porque yo no tengo el tiempo de hacerlo. Entonces tomé la decisión de que todos los audios que están en mi canal los pueden utilizar las emisoras virtuales, las emisoras de los municipios, de las veredas, de los departamentos, las emisoras de internet, los portales noticiosos, todo el que quiera, sencillamente baja el audio y lo retransmite en su emisora. Y si quiere que le haga una presentación especial para su emisora, con muchísimo gusto. Totalmente convencido de que el conocimiento es para compartirlo en forma generosa. Y esto es absolutamente altruista. Bájelos y úselos. Yo le estoy generando contenido a su emisora. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completico. Y a quien desee mis libros en papel, consigue 17 en Amazon. Y voy a tener en abril el seminario presencial en un hotel. Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Me llama y le envío los detalles. Mi correo electrónico, conferencista, germandias, arroba hotmail.com, whatsapp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó. Gracias a Dios. Germán Díaz Sosa. Gracias a Dios.